No derramamos la sal, ni movimos el cristal, aprendimos a rezar, por si no salía mal. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana, antes de salir el sol. Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor, en pie desde la mañana.